Ya siento un cosquilleo. ¡Qué nido más feo! No quiero ni saber cómo será su dueño. Me encantaría buscar la taberna, pero... Antes tengo que ayudar a Doc. Me encantaría buscar la taberna, pero... Antes tengo que ayudar a Doc. Según el albarán, contiene un airbag de repuesto para góndolas. cable en internet. ¿Puedo llevarme cuenta los racquetes? OtroBeautiful es repuesto por la sita para verte. ¡Gracias! ¡IVO! Blanco, el color más anodino del mundo. Un perro de hojalata. Tengo que enseñarle quién manda aquí. Solo me falta darle otro giro a la idea. Un palo, un perro guardián. Está claro, ¿no? ¡Mira, Toby! ¡Coge el palito! No. ¡Tráeme el palito, Toby! No. ¡Vamos, pequeño! ¡Coge el palito de papá! ¡Cógelo tú, intruso! Es más, si lo haces, a lo mejor te dejo pasar. ¡Mira qué palito más bonito! ¡Precioso! Está bien. Te enseñaré cómo se hace. ¿Acabas de hacer lo que creo que acabas de hacer? ¿Ahora qué? ¿Me dejas pasar? Ni en sueños. Venga, tengo acerditación. ¿Querrás decir acreditación? Mira, Robochucho, no pienso permitir que me vaciles. Y mucho menos que me corrijas. Casi consigues que me mee encima. ¡Perro sucio! ¡Mira, Toby! ¡Ah! ¡Ah! ¡A lo mejor tiene algo suelto! ¡Brillante idea! ¡Esa papelera andante no me va a intimidar! ¡Molaría más en negro! Con llamas a los lados y algún que otro dragón. ¡Se va a enterar! ¿Ya no te gusta el palito? ¿Cómo te has dado cuenta? ¡Maldita chatarra! ¡Mira y aprende! ¡Aj! ¡Mira y aprende! ¡Ajajajaja! ¡Ay! ¡Mis circuitos! ¡Ajajajajaja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Blanco, el color más anodino del mundo. ¿Tendrá corriente? Rufus, deja de toquetearlo todo y entra. No hace falta. Tengo todo el tiempo del mundo. Hora de una nueva virguería. Prefiero esperar al último momento para llevar a cabo un acto desesperado. ¡Anda! Un condensatecno... fluzo... de esos, de los de toda la vida. Un poco más de energía no vendría mal. Deja de tocar mi equipo, Rufus. ¿O es que pretendes romper el espacio-tiempo? ¡Que sí! ¡Doc! Rufus. Menos mal. Goal ha estado a punto de... ya sabes. Veo que lo tienes todo bajo control. Yo iré a por Boso. Su chip cerebral está dañado. Tengo que operarla de urgencia. Aunque me temo que su disco duro sea fragmentado. ¿Y eso es... malo? Contiene la totalidad de su mente, Rufus. Su memoria. Su personalidad. Los códigos de ascensión... Con suficientes cartuchos, podría poner esos datos a salvo. ¿Y a qué esperamos? A que tú los busques, muchacho. No te resultará difícil. Los implantes cerebrales están de moda. Pregunta en la tienda de cachivaches. ¿Y por qué tengo que ir yo? Porque yo debo preparar la intervención, Rufus. Pero Boso me espera en la taberna. ¡Rufus! Vale, vale. ¿Dónde está la tienda de cachivaches? Está en el puerto. Diles que lo pongan en mi cuenta. ¡Ah! Y compra cartuchos de los buenos. Vale. ¿Total pagas tú? ¡Ah! Y compra cartuchos de los buenos. Blanco. Blanco. El color más anodino del mundo. Eso no tiene ningún sentido. Sería una brocheta genial. Claro que la hojalata no es muy digestiva. ¡Mira, Tobi! ¡Mira, Tobi! ¡Coge el palito! ¡No! ¡No! ¡Tráeme el palito, Tobi! ¡No! ¡Vamos, pequeño! ¡Coge el palito de papá! ¡Cógelo tú, intruso! Es más, si lo haces, a lo mejor te dejo pasar. ¡Mira qué palito más bonito! ¡Precioso! Está bien. Te enseñaré cómo se hace. ¡No! ¡No! ¿Acabas de hacer lo que creo que acabas de hacer? ¡No! 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 ¡Coge el palito! ¡No! ¡Venga! ¡Sé que te encantan los palitos! Estás empezando a darme lástima. Entonces, ¿me lo vas a traer? Me temo que estoy programado para permanecer frente a esta puerta. Pero si me lo traes otra vez, te dejo pasar. Está bien. Te enseñaré cómo se hace. ¡Mis circuitos! ¡Mis circuitos! ¡Mira, Toby! ¡Coge el palito! ¡No! ¡Venga! ¡Sé que te encantan los palitos! Estás empezando a darme lástima. Entonces, ¿me lo vas a traer? Me temo que estoy programado para permanecer frente a esta puerta. Pero si me lo traes otra vez, te dejo pasar. Está bien. Te enseñaré cómo se hace. ¡Mis circuitos! ¡Mis circuitos! ¡Mis circuitos! ¡Mira, Toby! ¡Coge el palito! ¡No! ¡Venga! ¡Sé que te encantan los palitos! Estás empezando a darme lástima. Entonces, ¿me lo vas a traer? Me temo que estoy programado para permanecer frente a esta puerta. Pero si me lo traes otra vez, te dejo pasar. ¡Mis circuitos! Está bien. Te enseñaré cómo se hace. ¡Mis circuitos! ¡Mis circuitos! ¡Brillante idea! Esa papelera andante no me va a intimidar. ¡Se va a enterar! ¿Ya no te gusta el palito? ¿Cómo te has dado cuenta? ¡Maldita chatarra! ¡Mira y aprende! ¡Ay! Mis circuitos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy! ¡Doc! ¡Rufoosh! Menos mal, Goal ha estado a punto de... ya sabes Veo que lo tienes todo bajo control Yo iré a Porvoso Su chip cerebral está dañado Tengo que operarla de urgencia Aunque me temo que su disco duro sea fragmentado ¿Y eso es... malo? Contiene la totalidad de su mente, Rufoosh Su memoria, su personalidad Los códigos de ascensión... Con suficientes cartuchos podría poner esos datos a salvo ¿Y a qué esperamos? A que tú los busques, muchacho No te resultará difícil Los implantes cerebrales están de moda Pregunta en la tienda de cachivaches ¿Y por qué tengo que ir yo? Porque yo debo preparar la intervención, Rufoosh Pero Bozo me espera en la taberna Rufoosh Vale, vale ¿Dónde está la tienda de cachivaches? Está en el puerto Diles que lo pongan en mi cuenta ¡Ah! Y compra cartuchos de los buenos Vale Total, ¿pagas tú? ¿Dónde está la tienda de cachivaches? Está en el puerto Diles que lo pongan en mi cuenta ¡Ah! Y compra cartuchos de los buenos Traga, Doc Solo pretendía recordarte Que no me gusta que usmen en mi laboratorio Oído e ignorado ¿Rufoosh? ¡Que sí! Eh, tú ¿Quién? ¿Yo? No, el ornitorrinco de tres cabezas que hay detrás de ti Te estamos observando Sabemos lo que te traes entre manos Pues ya sabéis más que yo Tienes algo muy valioso Valiosísimo No eres el primero que me lo dice Calla y escucha Presta atención Luchamos contra el tirano opresor ¡Muerte al órganón! Tenemos un plan Pero no podemos revelarlo Hasta aquí puedo leer Y ya he dicho demasiado Volveremos Muerte al órganón Muerte al opresor ¿De qué iba todo eso? Creo que debería incubar esta idea un poco más Mira quién tenemos aquí El famoso forastero ¿Famoso? ¿Yo? Ya era hora Presta atención Mequetrefe Tienes algo que nos interesa Lo siento La belleza no se compra Se refiere a los códigos de ascensión ¡Ja! Tendréis que matarme para conseguirlos Espera ¿Lo he dicho en voz alta? No los lleva encima Veo que no es tan tonto como parece ¿Y ahora qué? Informemos a Donna ¿Qué majos son en esta isla? Nada que ver con mis legendarias anchoas fosforescentes ¿Salvar el mundo? ¿Arreglar el cerebro de mi novia? ¡No! Mejor examinar este cubo ¿Qué eller? No un sitio ¿No? ¿Qué SUR2 ¿Qué falta es Давай En Brightest Cuando me detective es Cómo No Levant Ecuador Quare Pl calculo controls Tipo No puedo marcharme sin Goal No puedo marcharme sin Goal El mercado negro flotante está en medio del mar de Óxido Lejos de las rutas transitadas por el Organon Un lugar ideal ¿Yo? ¿Mirar en la basura? ¿Por quién me tomas? Venga, vale ¡Quita, bicho! ¡Pero si es mi anchoa! ¡Tan apetitosa como el primer día! ¡Pero si es mi anchoa! Bienvenido al paraíso de los cachivaches ¿En qué puedo ayudarle? Quería un juego de cartuchos, por favor Tenemos dos marcas, señor ¿Desea platino profesional? ¿Tope de gama en su categoría? ¿O cartuchos Nisu? Menos fiables, más económicos y con piruleta de regalo ¿Una piruleta? Usted dirá, señor Son de los buenos, ¿verdad? ¿Por quién me tomas? Está bien Allá vamos ¡Cállamos! 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 ¡Baká! ¿Y bien? No sé, algo no cuadra. ¿Rufus? ¿Quién si no? ¿Por qué me hago la misma pregunta siempre que te veo? ¿Quién es ese tío guapo con gorro? No, ¿dónde estoy? Claro, nena, mi carisma te confunde. Venga, dilo, ¿a dónde me has traído esta vez? ¿Y a qué de ponios huele? Bienvenida al Mercado Negro Flotante. Pero si iba camino del Eliseo. Sí, con el tipo equivocado. Kletus iba a ayudarme. ¿Pero cómo sigues confiando en ese cretino? Sería mejor confiar en ti. Veo que tienes un dulce despertar. Sobre todo cuando amanezco en una cámara de tortura que para colmo apesta. Me estoy poniendo mala. Tengo que salir de aquí. Parece bastante molesta. Es el efecto que tengo sobre las mujeres explosivas. Veo que eres un detonador andante. Oye, no le habrás frito el cerebro, ¿no? Bueno, digamos que no pude grabarlo todo en esos cartuchos. Que, por cierto, para ser los caros, no valían un pimiento. Verás, su mente ha quedado dividida en tres fragmentos. ¿Así que esa era solo una parte de Goal? Así es. Creo que puedo arreglarlo. Pero para ello necesito los tres cartuchos. Y eso incluye el que está en su cabeza. Claro que para operarla de nuevo necesito su consentimiento. En este caso, el de sus tres personalidades. Chupado, estoy seguro de que estará deseando que le abras el cráneo de nuevo. Bueno, a lo mejor otra parte de Goal es más fácil de convencer. ¿Cómo? Coge esos dos cartuchos de ahí. Y esto. ¿Qué es? ¿Un mando a distancia? No, es un dispositivo de control remoto. Ah, bueno. ¿Y cómo funciona? Basta con insertar un cartucho, acercarte a Goal y pulsar el botón. ¿Entonces puedo cambiar de una personalidad a otra? Así es. ¿Como quien cambia de canal? Sí, Rufus. ¡Mola! ¡Qué pena no haber tenido uno para Tony! Date prisa, Rufus. Cuanto más tiempo pase, más difícil será fusionar los tres fragmentos de su personalidad. Encuéntrala. Y convence a sus tres personalidades de que deben operarse. ¡Hecho! El cartucho encaja. Espero que el mando funcione. Con mis encantos, el resto está chupado. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Qué nido más feo! No quiero ni saber cómo será su dueño. Los juegos ya no son lo que eran. Ni siquiera los huevos de pascua están bien ocultos. Estas góndolas extranjeras son una ruina. Cuando menos te lo esperas, se les rompe algo. ¡Hola! ¡Prego! ¡Arrivederci! ¿Cosa dice? No entiendo. Nada, olvídalo. Cuanto más lo miro, más me apetece afeitarme. No entiendo. ¡Ale, ale, 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 ale! ¿Qué quieres? Oye, ¿y tu colega? Wink está de guardia en la base. Y eso que no ve con el ojo derecho. Un poco ridículo. ¿No piensas disculparte? ¿Por qué? Por la paliza. Escucha, chaval. Pertenezco al crimen desorganizado. ¿Y eso qué tiene que ver? Así es como hacemos las cosas. ¡Mola! Oye, ¿qué es eso del crimen desorganizado? La típica banda de criminales, pero sin organización. ¿Puedo unirme a vosotros? Soy desorganizado por naturaleza. ¿Tú? ¿Acaso sabes hacer algo? Soy increíblemente resistente. Puedo caerme de un transbordador sin hacerme un solo rasguño. Recuérdame que te pida una demostración. Cuando quieras. ¡Soy indestructible! Chaval, este es un trabajo para gente temeraria. No tienes lo que hay que tener. Y punto. ¿Cómo puedo demostrarte mi insuperable temeridad? Haciendo algo insuperablemente temerario. Como afeitar al gato de nuestra jefa, Dona. ¡Chupado! Y lo dirá en serio. ¡Marchando un gato esquilado! ¡Soy un chapuzas! Dime, ¿qué sabes arreglar? Inversores de potencia, cápsulas de fuga... Los cartuchos de memoria todavía se me resisten. Chaval, este es un trabajo para gente temeraria. No tienes lo que hay que tener. Y punto. Molo que no veas. Ya lo veo, ya. ¿Entonces me aceptas? Chaval, este es un trabajo para gente temeraria. No tienes lo que hay que tener. Y punto. Escuchar a los demás es mi palo fuerte. ¿Ah, sí? ¿Me llaman todo oídos? ¿Sabes? Siempre he querido contarle a alguien aquella vez que fui a... No, mejor Don Orejas. Hola. Oh, señor, cuéntame. ¡Mola! Olvídalo. ¿Has dicho algo? No hay nadie más temerario que Rufus. Déjalo estar, amigo. Pronto seré uno de los vuestros. ¡Ya lo verás! ¡Largo! Luego hablamos. ¿Si tú lo dices? ¡Pero si es mi amigo el pirata! ¿Ya empezamos? No soy un pirata, Rufus. Claro. ¿Y entonces qué hace un loro en tu hombro? ¿Qué loro? ¿Y a quién di yo gusanos de comer mientras tú dormías? No quiero ni saberlo. ¿Querías algo, Rufus? Sí, claro. Estoy esperando la cajita. Espera. ¿Gusanos? ¡Calla! Aquí viene. La operación no salió del todo bien. Pues yo diría que tiene buen aspecto. Claro, porque está buena. Pero ahora le faltan un par de tornillos. Entiendo. Su mente ha sido dividida en tres fragmentos. Y tengo que convencer a esas tres partes de que vuelvan a someterse a una operación. A ver si lo he entendido bien. ¿Tu novia se ha multiplicado por tres? Buena suerte con eso, amigo. Yo puedo con eso y mucho más. Oye, ¿qué tal está el grog en este antro? Es una manzanilla. ¡Ja! Los piratas beben grog. Pero yo no soy un... En fin. Escucha, dice Doc que tu deformada percepción de la realidad puede deberse a un traumatismo. Y la cicatriz de tu cara puede deberse a un abordaje. ¿He dormido todo el camino? Como una cría de ornitorrinco. ¡Hasta luego! Adiós, Rufus. Sosamente. ¡Felicidad! 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 Gracias.